¡Hola Vitamines! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lu y el día de hoy estoy súper contenta porque les traigo mi video para mi participación de Booktubre del Terror a la que me invitaron a participar Lupita y Anet. En verdad, muchísimas gracias chicas. Y el día de hoy subimos video yo y también Gali de Soñando Mundos para que vayan y vean su video. Y el día de hoy les voy a hablar de un libro que a mí en lo particular me encantó. Podríamos decir, no sé si es terror o fantasía, terror, pero es infantil. Y la verdad es que para mí que soy tan miedosita, sí me dio miedo, estoy hablando de Coraline por Nell Gaiman. La verdad es que yo nada más había visto la película. Este libro lo leí hace un par de años, no estoy segura, pero yo era fan, fan, fan de la película. Hasta que un día mi mamá me obsequió este libro y fue así de que tengo que leerlo ya. Me lo acabé en una tarde y déjenme decirles que fue una experiencia increíble. La verdad es que yo solo había leído Stardust, o no sé si primero leí Coraline y luego Stardust. Pero bueno, yo no me llevé un buen sabor de boca con Stardust. Con este sí me encantó y el oceano al final del camino también me gustó mucho. Entonces mi relación con Nell Gaiman es un poco extraña. Pero bueno, déjenme les cuento. Coraline es muy, muy similar a la película, pero sí tiene algunos cambios, como en todas las adaptaciones, ¿verdad? Que no se llevan exactamente todo igual al libro. Pero bueno, nos trata de Coraline, que es una niña pequeña que se acaba de mudar con sus padres a la casa que era de su abuela. Lo que pasa aquí es que sus papás trabajan todo el día y casi nunca tienen tiempo para estar con ella. ¿Y qué pasa con Coraline? Pues se aburre un montón. ¿Y qué pasa cuando los niños se aburren? Empiezan a buscar qué hacer, a buscar aventuras o a ir con sus papás para decirles, oye papá, estoy muy aburrido. Entonces en una de esas Coraline va con su papá y el papá le dice que vaya y revise las puertas que hay en la casa. Y Coraline muy obediente va y lo hace. Entonces, hasta que descubre una pequeña puerta en la habitación que era de su abuela y descubre que esta puerta está tapeada y sellada y cerrada. Entonces se empeña en buscar la llave y en abrirla. Cuando por fin la logra, que es lo que encuentra Coraline al otro lado de esa pequeña puerta, pues se encuentra el otro mundo, donde está el otro padre, la otra madre. Y quiénes son estos personajes, pues son exactamente los mismos papás de Coraline, pero son muy distintos con ella. En este otro mundo, ellos siempre le prestan atención, Coraline come lo que ella siempre quiere comer, la tratan súper bien y quieren estar con ella y jugar con ella. Tiene juguetes bien padres y ella se la pasa increíble. Hasta que de pronto, la madre va evolucionando de una manera tan padre en un villano que en verdad resulta ser este emisionado. A mí en lo personal, me dejó muy sorprendida esta villana. A mí me encantan los villanos en los libros. Y este villano, perdón, esta villana, déjenme decirles que está muy, muy, muy buena. Entonces, Coraline se da cuenta de que detrás de los espejos están las almas de otros niños que al igual que ella, cayeron en esta trampa. Entonces, para ella liberarse, tiene que salvar a los niños y recuperar a sus verdaderos padres. Entonces, en serio, es una aventura súper emocionante. A mí la Coraline del libro me encanta, me gusta muchísimo más que la Coraline de la película. En la Coraline del libro se me hace mucho más valiente, mucho menos caprichosa y eso que lo es. Pero en la película es una niña muy, muy, muy caprichosa. Entonces, llega un punto en el que medio te fastidia. Pero en el libro, wow, es una niña súper valiente que se atreve a enfrentar miedos muy, muy hardcore para poder salvar a sus padres y a los otros niños. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Si son medio miedosos como yo, les va a dar poquito, poquito miedo. Pero padre, o sea, no así de que no van a poder dormir, pues no. Pero, no sé, se los recomiendo un montón. Si hay niños en su casa, también se los recomiendo. Y más si les gustan las emociones fuertes y todo eso a los niños. En serio, es un gran, gran libro. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Espero que se animen a darle una oportunidad al libro de Coraline. Y de nuevo, muchísimas gracias a Daniel y a Lupita por invitarme. Y les recuerdo pasar por el video de Gali de Soñando Mundos. El cual, si ya está listo cuando yo suba mi video, les dejaré en ahí. Y si no, en la cajita de la descripción. Cuídense mucho. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.